Se viene el gachapón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! Venga, dale aquí el gachapón, va ¡Es mío, eh, ojo! ¡Vamos! No hay protogemas, soy, no, no hay protogemas ¡Vámonos! Sexto lo pecho yo ¡El sexto! ¡El chollín! No, una última no voy a hacer porque me... No quiero gastar las protogemas en aquí En aquí Aquí, suavecitas ¡Hostia! No te, no te creo, no te creo No te creo No te creo No te creo No te creo, no te creo ¡Calvo! Vamos a ver si hay un poquito de suerte Y nos ha dado algo travieso Full free to play, full free to play Otra legendaria No, hijo, no Esta no Esta no, no te rías de tu padre Te has río de tu padre Te has río de tu padre ¿Tú crees que él quiere sacar esto? ¿Tú piensas que tu padre quiere sacar un number? Vamos allá ¡Fungly se viene! ¡No! ¡No te creo! 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 ¡Ah! ¡La verdad! Pues ya está Tenemos aún clic ¡Suscríbete al canal! Cada vez que tira saca algo, yo no sé cómo lo hace